Americanino presenta Surco en Rock and Pop Después me compré alguno yo de hip hop cuando era chico en Berlín Tipo el 89 Yo estoy mal acostumbrado, yo soy de barrio, de andar en los barrios, los persas En Colombia aunque hubiera tocado me hubiera acostado a las 6 de la mañana El día domingo me levantaba igual Iba a los persas a buscar Entonces siempre busco el persa más callejero, el más pobre, el más popular Rock and Pop y Americanino están presentando Surco Hoy el vocalista de la banda nacional, Los Tetas, T-Time La belleza del vinilo en sí es que realmente no es algo que metes a un equipo y tienes que dejar de manipular La posibilidad de intervención a la música El mismo scratching del disco Y el arte que se ve grande, la foto Acabo de sacar con Ricardo Villalobos una canción en vinilo y se llama Más Profundo que Mis Pies También con Sr. Coconut, saqué un vinilo de un remix de Beat It de Michael Jackson Yo mismo me mandé imprimir mi disco solista en vinilo Bueno, Los Tetas se editaron hace poco en vinilo Con Nairobi, un grupo de Argentina Y así que he tenido la suerte ya de tener ahí unos 5 o 6 discos donde yo aparezco en vinilo Cosa que en esta época es más difícil Americanino presentó Surco En Rock and Pop Nosotras no vemos mi sombra en la calle En la calle